la calidad y prestigio de óptica la joya está más cerca de ti con su nueva sucursal ubicada en la plaza zarzamora en la ciudad morena de santa ana somos la gran familia de óptica la joya así que yo les agradezco porque todos los departamentos se han se han unido para llevar a esta esta realidad de lo que somos ahorita inaugurando nuestra quinta sucursal y una móvil somos seis sucursales óptica la joya reconoce desde hace 130 años la importancia de lucir bien a tu estilo adaptándose a tu bolsillo y brindándote siempre una experiencia completa y única de aquí estaban nuestras raíces y queríamos traer el servicio a las raíces que fueron fundados y por supuesto a la gente de aquí de santana y acercarnos más a ellos con esta nueva expansión los habitantes de santa ana metapan y sus alrededores podrán acceder al servicio de optometría con expertos certificados una gran variedad de marcas y estilos atraídos desde italia que sólo podrás encontrar en óptica la joya una óptica con historia informó para la prensa gráfica la de informar